Mauricio Macri reaparece en la escena política y se con su libro en Mar del Plata. Tras disfrutar del Mundial en Qatar y recibir al Emir Qatari en el sur, el expresidente Mauricio Macri visitará este jueves Mar del Plata para exponer su libro para que en donde plantea sus ideas sobre el rumbo que debe tener un próximo gobierno en Argentina, en un evento que marca su reaparición política en el año electoral. De esta manera, el dirigente del PRO reaparece en la escena política en medio de las actividades que realizan los diferentes precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, JXC. Aunque aún no decidió si finalmente será candidato presidencial este año, definición que se aguarda para marzo. Macri sigue desplegando su actividad política y mañana estará en el espacio La Normandina. En Avenida Patricio Peralta Ramos 5050, a las 18. Macri, tras regresar de Qatar, mantuvo a fin de año una reunión política con Horacio Rodríguez Larreta en Villa Langostura. Y seguirá sus vacaciones en esa ciudad de la Patagonia. Sin embargo, tal como lo hará mañana, Macri alternará este descanso con incursiones políticas tanto a la costa atlántica como al conurbano bonaerense. Horacio Rodríguez Larreta, precandidato del PRO ya lanzado, también recorrió la costa marplatense. Donde se fotografió con referentes del radicalismo. Otro de los presidenciables de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, también estuvo en Mar del Plata. Donde encabezó un encuentro con dirigentes de su partido y se mostró junto a Larreta, Martín Loustiau y Diego Santigi.